¿Cómo les va, pibe? ¿Todo bien? Hoy vamos a estar mostrando unos lugares, unos spots, para que puedan farmear coleccionables diferentes a los que hicimos el otro día. Y vuelvo a repetir, aprovechen esto. Hay coleccionables que tienen muy buen precio, hay otros que no, pero que salen con mayor frecuencia. Así que aprovechenlo porque dentro de un mes o menos, estos coleccionables van a empezar a bajar su precio. Y bueno, para no andar perdiendo tiempo, arrancamos fuerte con uno de los mejores spots que encontré y uno de los que más me gustó. Ok, vamos a arrancar con el spot de Akina, en Bosque de Melodía, en Manantial del Echo, donde aparece el jefe Chaus del Caos. Para ello vamos a venir, ya este primero. Acá van a tener un mokoko, como para que tengan de guía. Venimos un poquito para arriba. Seguimos, tenemos otro. Vamos para la derecha. Enganchamos el cuarto. Y acá volvemos para el lado del mokoko. Y ya nos tendría que salir el primero. Exactamente, no salió el primero. Y bueno, este va a ser el circuito que tiene Akina, en Bosque de Melodía, donde Manantial del Echo. Cada tanto, obviamente, presten atención porque va a salir el Chaus del Caos. Va a salir el Boss del mapa. Y bueno, para que vean lo lindo que es este spot, te voy a decir que en este ratito que tuvimos conseguimos 600 de oro en 10 vueltitas que habré hecho. Bueno, acá estamos en Berna del Norte, en montaña de Fesnar. Nos venimos a Senda de la Barrera, a este tripuerto, lo único que hay. De acá derecho tenemos dos opciones para hacer un minicircuito. Empezaríamos de este lado. Terminando con estos. Seguiríamos por el jefe que está en medio. Los amiguitos de acá. Por estas piedras hay unos cuatro más. Y volvemos derecho al tripuerto para volver a empezar. Que ya tendríamos que tener spawneados. Ahí están los bichos del principio. El otro circuito que tenemos es un poquito más arriba. Nos venimos para acá. Vamos a ver que tenemos un círculo rojo gigante con estas piedras. Lo que tenemos que hacer, fácil. Girar alrededor del círculo porque está lleno de enemigos. Y al medio vamos a tener un elite. Bueno, vamos a ver el siguiente spot. Es en Bernal del Norte. Todavía estamos acá. Montañas, Balancar. Entrada de la montaña. Vamos a estar en este cuadradito un buen ratito. Nos venimos y ya podemos ver todo lo que hay acá. En cada esquina del cuadradito va a haber gente. Ya sacamos un diarito, un registro. Este cuadrado. En cada esquina hay bichos. Y después van a spawnear al medio. Van a spawnear los nigromantes. Al medio una buena cantidad. Vamos a venir a la esquina de abajo. Gasté mal esa habilidad ya que la uso para los nigromantes. Pero bueno. Conseguimos una parte que no nos sirve. Y lo mismo. Lo mismo volvemos a hacer. Bien. Para el siguiente spot vamos a venir a Shushain. Acantilado de la mariposa. Justamente al sur. Acá lo que vamos a hacer. Un poquito más de lo mismo. Es ir girando todo alrededor del área. Matando a todos los bichos que veamos. Y en un momento nos vamos a venir al medio porque hay un elite. Y seguimos. Ah, acá tenemos un mococo por los dos. Recién lo vi. Un bonus. Un bonus. Va a estar difícil agarrarlo. Ahí está. Seguimos. Vamos bordeando toda la zonita. Acá está ahí otro. Vamos al medio. Matamos al elite. Matamos a su compañero. Y seguimos bordeando toda la zonita. Bueno. Acá estamos en Roshendel. En el lago del Loto Negro. Acá va a haber dos zonas en las que podemos farmear tranquilamente coleccionables. Les voy a mostrar la primera. La segunda es mi favorito. La segunda es mi favorito. Vamos a empezar en esta parte. En la aldea de los motochorros. Vamos a tener estas lagunitas. En las que le vamos a tirar áreas para reventarlos a todos juntos. Los vamos a juntar también. Ahí ya nos tiraron algo. Nos tiraron unas notitas. En toda esta zona va a haber de estas áreas. Y acá ya tendrían que estar spawneando. Nomás que me los quieren robar. No se los voy a dejar. Se los quito. Y seguimos. En cada una de estas lagunitas van a tener bichitos. Burbujitas de estas. Y estos bichitos. Y bueno. Acá llegamos a la mejor zona. Cuando la encontré estaba en directo. Y nos quedamos farmeando un rato mientras charlábamos. Y me hice de una buena cantidad de oro. Ya que los coleccionables de Rogendel tienen un buen valor. Esta zona está ubicada en el hábitat del loto. Justo en la esquinita. Seguimos en la misma zona. Nos vamos a venir para acá. Vamos a juntar a todas las ratitas. Y vamos a ver que acá tenemos un elite. A todas las ranas. Porque son ranas. Acá tenemos un elite. Los borramos a todos juntos. Venimos por acá siempre rondando este loto. Venimos por acá. Atraemos a estos. Atraemos a estos de arriba. Y le humo. Borramos a todos juntos. Lo mismo para acá. El elite va a aparecer. Ahí está. Ya de nuevo. Aparece medianamente rápido. Agarramos los de acá. Abajo. Los del costado. Subimos. Y borramos. Bueno. Vamos a ver cuánto oro sacamos. En este tiempito que estuvimos. Cabe aclarar que ya en Aquina. Vendimos lo que teníamos. Y habíamos sacado 610 de oro. Vamos a ver cuánto recolectamos. Después de eso. Y bien. Sacamos 773. Más los 610 de Aquina. 1383 de oro. Nos hicimos en una horita y media. Supongamos que dos horas. En lo que estuvimos recorriendo. Y farmeando en los spots. Y bueno. Sin más nada que decir. Espero que el video les sea de total utilidad. Vuelvo a repetir. Aprovechen. Porque dentro de un tiempito. Los precios van a empezar a bajar. Estos coleccionables. Dentro de poco no van a valer nada. Así que. Denle calor. Y nos estamos viendo. En un próximo video.